... Bueno pues quizás ustedes en la última fecha hayan escuchado hablar del proyecto de la iniciativa Inspiring Girl... ...y si no lo han hecho, ya están tardando, ya se los cuento yo... ...y para hablar de ello y saber exactamente de qué se trata... ...hoy tenemos aquí a dos personas que nos van a ilustrar perfectamente de esta iniciativa... ...Beatriz Pérez Dorao, buenos días. Hola, buenos días. Delegada de Inspiring Girl en Cádiz. Cádiz. Exacto, y tenemos también a María de la Vega que es responsable de Compradervos. Hola, buenos días. Buenos días. Pero a su vez me imagino que será voluntaria de Inspiring Girl, ¿no? Sí señor, voluntaria. Bueno, vamos a ver si nos centramos un poco y entendemos el fenómeno de Inspiring Girl... ...del que queremos hablarle a continuación. Bueno, vamos a verlo a través de un vídeo de presentación que han hecho... ...a ver si le vamos tomando un poco la medida. ¡Gracias! 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 ¿Cómo hay que ser para usar esto? ¿Cómo hay que ser? ¡Valiente! ¡Valiente! ¡Valiente, fuerte! Digo chico porque esto parece marrón chico. ¡Y hoy el chico! ¿Eh? Y con su casco... ¡Súper chico! ¡No! ¿Y este equipo? ¿De quién puede ser? ¡De la seramera del colegio! ¡De enfermeras! ¡Vale! ¿Y todas estas? ¡De un médico de verdad o un veterinario! ¡Gracias! 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 Esta es la idea, ¿no? Pero nos lo van a explicar mejor, Beatriz y María, de qué se trata exactamente. Bueno, lo que están viendo o lo que parece que estamos viendo es los estereotipos que tenemos todos, ¿no? Y sobre todo los niños. ¿Vamos bien, Beatriz? Efectivamente. Algo que hoy en día muchas veces pensamos que está totalmente superado y que ya esas cosas ya no se piensan, pero realmente luego cuando ahondas un poco y ves, por ejemplo, como en este caso, que son niños pequeños, niños de colegio, que están educándose en igualdad, en las mismas aulas, niños y niñas, educándose de la misma manera. Pero hay algo ahí, algo que llevamos dentro, que está como muy instaurado, una costumbre ya de muchos años y en experimentos como este se observa como los niños, que inicialmente van todos iguales y tal, cuando ya empiezan a haber, por ejemplo, en este caso, uniformes de determinadas profesiones, todos, las niñas y los niños a la vez, lo identifican siempre con profesionales hombres, sin que nadie les haya dicho nada previamente y a lo mejor muchos de ellos a lo mejor tienen una madre que es médico o que es abogado, pero es una cosa como instintiva que les sale muchas veces sin pensar. De primera, siempre piensan en un profesional hombre. O ingeniera, ¿no, María? O ingeniera técnica, sí, señor. Exacto, porque me imagino que también en tu rama, que es predominantemente masculina, inmediatamente a uno le viene, si pusiéramos alguno de tus elementos de trabajo, alguno de estos niños diría, esto pertenece a un hombre, ¿no? Sí, sí, señor. En mi profesión también ocurre, somos pocas mujeres. Hay que decir por ahora. Por ahora, por ahora, ya las empresas la verdad que también están fomentando la diversidad y están fomentando que haya mayor número de mujeres en todos los ámbitos, que eso enriquece al final a las plantillas y enriquece los trabajos. Y bueno, cuando me presentó el proyecto Betina me encantó y allá que me lancé de voluntaria porque me parece un proyecto maravilloso y me parece que todavía hay mucho que conseguir en ese sentido de igualdad de oportunidades de las niñas y los niños y encantada de participar. En fin de los estereotipos, como apuntaba yo, porque eso también es básico para que se crie uno en igualdad también desde el punto de vista mental de que vea que cualquiera de las salidas son indistintamente para ellos o para ellas. Claro, así es. Lo que pasa es que lo que se ha observado es que los niños de entrada, cuando son pequeños, todos, en realidad todos piensan igual y tanto las niñas como los niños juegan de la misma manera, no identifican, no diferencian, se tiran al suelo, se manchan de barro, le dan al balón, lo que haga falta. Pero a partir de una determinada edad, que es temprana, que es a lo mejor a partir de 12, 11, 12, 13 años, las niñas empiezan ya un poco como a que les da corte mancharse, les da vergüenza hacer determinados juegos que parece que es como muy de machota, muy de niño y tal. Y a partir de ahí ya toda la mentalidad va cambiando y eso se traduce luego a la hora de elegir estudios o de elegir una carrera. Con lo cual, Beatriz, si lo hemos entendido bien, este movimiento de inspirando a las chicas, vamos a decirlo así, más o menos sería una traducción un poco libre, sería un poco desterrar esos estereotipos, romper esas barreras y contarle a esas chicas que estoy viendo más o menos entre 12 y 16 años, más o menos dais las charlas, que no existen más barreras que las que uno se quiera poner, ¿no? Efectivamente, en realidad lo que hacemos es simplemente ponerles por delante mujeres inspiradoras, mujeres que les inspiren, mujeres que son profesionales, que tienen una vida absolutamente plena, que no tienen que renunciar a nada de las otras facetas de su vida para realizarse profesionalmente y que a lo mejor tienen profesiones que existen, que están ahí y que las niñas ni se plantean porque muchas veces, extrañamente, que a mí me asombra muchas veces, es que no se les pasa por la cabeza que es que esa profesión la puede hacer una mujer. Es raro que hoy en día una niña te diga, ah, pero eso se puede, cuando son profesiones que conocen pero que siempre la han identificado con hombres y solamente es inspirarles, es ponerles por delante personas que realizan eso sin haber renunciado al resto de su vida y que ellas vean que es posible y que ellas también pueden. Me imagino, María, que viendo la generación que estamos viendo de chavales que nos cogen, que podrían ser nuestros hijos, vemos que todavía hay mucho camino por andar, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, yo cuando empecé a estudiar ingeniería técnica éramos muy pocas, éramos 10 niñas, mujeres y 100 hombres y todavía en las carreras técnicas no hay mucho más del 20%, creo que no se llega al 20%, entonces en 20 años pues tampoco ha aumentado mucho el, pues no sé, las ganas de las mujeres de estudiar cierto tipo de carreras. O la eliminación de esas barreras de las que estamos hablando, que muchas veces son invisibles pero ahí están, ¿eh? Claro, no se ven, son invisibles, pero si muchas veces nosotros mismos nos damos cuenta de que los tenemos, es que es algo que tenemos grabado a fuego, bajo la piel, no nos damos cuenta, es una cosa que viene de tanto tiempo y entonces es una lucha un poco contra algo que no es visible, que no lo tenemos delante y yo creo que es cuestión de mucho tiempo ir cambiando poco a poco la mentalidad para que las nuevas generaciones vengan ya liberados de esos estereotipos. Catría, este movimiento no es autóctono ni esta iniciativa autóctona de aquí de España, ¿no? No, esto se creó en el Reino Unido, lo creó una española, Miriam González Durantes, pero que ella vive en Inglaterra, está casada con un inglés, vive allí, tiene tres hijos además, varones, no tiene hijas, pero sin embargo, ellos allí estuvieron observando, hicieron un experimento parecido a este del vídeo que hemos puesto aquí, pero en un colegio inglés y donde los niños dibujan, niños y niñas en el mismo aula, dibuja un bombero, un policía, un cirujano, un no sé qué, un soldado, le dijeron varias profesiones, además con la cosa que en inglés, como no hay femenino ni masculino, un doctor es un doctor, da lo mismo que sea mujer o hombre, un bombero es un bombero, no hay bombero y bombera, entonces ahí no había ningún tipo de limitación que les pudiera guiar, entonces todos dibujaron, 100%, es que dibujaron todos hombres y cuando presentaron, eran niños pequeños, presentaron sus dibujos, todos eran hombres y cuando les dijeron, ¿queréis ver a estos profesionales en persona? Sí, sí, todos muy emocionados y entraron todos mujeres, una vestida de cirujano, una vestida de bombero, una vestida de piloto de combate y la cara de los niños fue de asombro, de incredulidad, diciendo, son mujeres e incluso alguno dijo, están disfrazados, están disfrazadas, o sea como diciendo, no, esto no es verdad, se han disfrazado y eran profesionales de verdad, entonces ahí observaron que existía esto sin que abiertamente se pronunciara y se conociera y fue ella, Miriam, la que organizó esto, se le ocurrió llevar a estas personas, a estos niños, mujeres inspiradoras, para que les abriera un poco la mente en ese sentido. Bueno, pues mujeres referentes como en el caso de María, experiencia parecida, hemos tenido hace unos días aquí, bien cerca, en la factoría de Airbus en Puerto Real, ¿no? Sí, hemos tenido allí una concentración de niñas y éramos doce voluntarias, estábamos repartidas por mesa, íbamos en torno a diez minutos rotando y contándoles nuestra historia personal. Claro. Al final de eso se trata el proyecto, de contarles por qué hemos estudiado lo que hemos estudiado, qué trabajos hemos tenido o qué inspiradoras también o inspiradores en nuestro camino. Ajá. Y la verdad es que muy bien, el evento salió estupendamente, las niñas tienen unas ganas de escucharte y la verdad es que es sorprendente, como dice Betina, que hay momentos que se extrañan, ¿sabes?, de ciertas profesiones. También había montadoras que les contaban su experiencia, que montadoras también hay muy pocas allí en Airbus Puerto Real. Sí, estamos viendo imágenes. Y entonces eso, las caras de las niñas ávidas de conocer nuestras historias es muy bonito. Oye, la experiencia me imagino que es estupenda también porque le ponemos cara y rostro también a personas, a mujeres, que para estas chicas pueden ser el referente de mañana. Oye, uno se puede dedicar precisamente a la ingeniería o al montaje del timón de cola, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, es una de las partes más bonitas de esto porque realmente ellas lo que ven no es, le cuentan la profesión, esta profesión consiste en esto, hay que hacer tal, puedes hacer tal. No, no, ellas lo que conocen es a una persona, que se sienta en la misma mesa con ellas y les habla de tú a tú, y les habla de su experiencia personal, no de su profesión. Entonces, las niñas, como que eso les atrae más, les preguntan, ¿y tú qué hiciste? Y tú tienes niños y te casaste y haces no sé qué, ¿y cómo ibas? Y cuando fuiste a clase, ¿cuántas niñas había? Y la chica, por lo menos, le dice, yo era la única niña que había y todos los demás eran niños. Me tuvieron que poner un vestuario especial para mí porque había que cambiarse y no había vestuarios femeninos en esa escuela. Entonces, eso a las niñas les gusta, les gusta mucho oírlo y lo ven más cercano que si le cuentan una profesión, ¿no? Claro, de lo que se trata es de normalizar esto, que es el objetivo último que un poco tiene Inspiring Girl, precisamente, para que esto dentro de unos años, no sé si vosotros estáis llamados a desaparecer. Bueno, ojalá. Si esto desaparece, significa que no hace falta. Eso, por eso te lo decía Beatrina, que quiera yo. Verá, esto es un voluntariado, esto es una cosa que hacemos nosotros totalmente aparte de nuestro trabajo. Digo por el objetivo último que tiene precisamente el normalizar. Pero el objetivo es que esto sea tan normal que no haga falta contarle a las niñas que esto existe, que parece que ya hoy en día, no, pues si esto ya se sabe, pero no, cuando miras de cerca te das cuenta de que todavía les hace falta. De hecho, en esta experiencia que tuvisteis aquí en Puerto Real, os disteis cuenta perfectamente que todavía a las chicas que participan de la experiencia se sorprenden, con lo cual sigue haciendo falta que se digan, no te sorprendas, esto tiene que ser la normalidad en unos años, ¿no? Pues sí. Yo tengo además una experiencia de cuando terminó el evento, se acercó una chica que me dijo, pero quería decirte que ya sé lo que quiero hacer. Mi padre es controlador aéreo y viéndoos a vosotras me he dado cuenta que lo que quiero ser es controlador aérea. Y entonces a mí me sorprendió muchísimo porque teniendo en casa a una persona, ¿sabes? A tu padre y que hasta que no te hayamos dicho mujeres que podéis hacer lo que queráis, que con constancia y con trabajo podéis llegar donde queráis, despertar esa semillita, pues es muy gratificante. Y estáis también en este movimiento, en esta iniciativa, llevándolo a los colegios a través de una hora de voluntariado, ¿no? Exactamente. La idea es que los colegios nos conozcan y pidan, a través de una plataforma de Inspiring Girls, que pidan que vayan voluntarias de distintos perfiles, de distintas profesiones, de todos los ámbitos, a hablarles a las niñas. Entonces, lo que se pide es a las voluntarias una hora al año, una hora al año de vuelta al cole. Van al colegio a contar su experiencia a un grupo de niñas. Entonces, normalmente los colegios organizan durante un mes, a lo mejor un día a la semana, una hora, dos voluntarias cada día. Y así van conociendo distintos perfiles. ¿La experiencia siempre, Beatriz, son solo con niñas? Son solo con niñas. Ahora mismo, actualmente, son solo con niñas. Igual hay que educar también a ellos, ¿eh? Y la mayoría de los colegios son mixtos, pero hasta ahora a las charlas estas se llevan solo a niñas. Yo no lo consideraría exactamente como una discriminación positiva, visto un poco desde el punto de vista peyorativo, porque la cuestión es, más que una lucha por la igualdad, es una lucha por la equidad. Es decir, que todos lleguen a lo mismo, tengan las mismas oportunidades, pero partiendo también de la misma base. Porque si queremos... El otro día, en otro evento que hicimos, una chica que fue muy gráfica, me hizo mucha gracia como lo explicó. Y digo, esto tiene toda la razón. Ella era agricultora, tenía un campo y cultivaba. Esa es la experiencia que habéis tenido en Jerez, en la Azucarera hace unos días. Y esta chica decía, bueno, si es que los dos iguales vamos a hacer una carrera, los dos a la vez. Pero si yo salgo descalza y tú sales con las nays de último modelo, pues esto no es igualdad. Entonces consiste en los que parten de aquí darles un empujoncito para que partan de aquí y a partir de aquí ya van los dos iguales y con las mismas oportunidades. Pero mentalmente todavía hay mucho estereotipo de género que está escondido, que tenemos ahí bajo la piel, que no nos damos cuenta. Y lo que intentamos es vencer ese escaloncito para llegar al mismo escalón y entonces ya parten de lo mismo las niñas y los niños. Hablando de la experiencia de Jerez en la Azucarera, en el mundo rural, vamos a decirlo así. En el mundo rural. Me da también la oportunidad a hablar precisamente que en Inspiringel no solo os orientáis hacia un campo en concreto, como podría ser el de la ingeniería, sino en cualquier ámbito, en cualquier terreno, en el que se entienda que hay una descompensación o que hay una perspectiva solo de género en ciertos oficios. En cualquier terreno y en cualquier oficio y en cualquier profesión. No solamente profesiones... Hombre, hay eventos puntuales dedicados a un tema en concreto. Hay eventos, por ejemplo, tecnológicos para profesiones tecnológicas, pero luego hay otros encuentros de otro tipo, como por ejemplo el que hicimos en Azucarera la semana pasada, que estaba enfocado al mundo rural. Que quizás, si hay estereotipos de género y hay ciertas diferencias en otros mundos, en el mundo rural yo creo que todavía la diferencia es mayor. Y a mí me sorprendió encontrar mujeres allí que, bueno, pues esta chica que era agricultora o tractorista o las que trabajaban en la fábrica de azucarera, operarias, ingenieras, otras en puestos directivos... Dentro de todos los estamentos había mujeres, muy pocas todavía, pero mujeres que llevaban allí mucho tiempo y, además, mujeres muy enamoradas de su profesión y de su trabajo y muy incentivadoras, porque una mujer que te cuenta su historia y su trayectoria y su trabajo con tanta ilusión, que te proyecta tanto amor por lo que hace, eso inspira mucho más a las niñas. Hombre, yo me imagino que en el criterio de selección de Sparingel cuando cogéis voluntarias, como es el caso de María, tenéis que ver también que sean apasionadas de lo suyo, ¿no? Lo que pasa es que normalmente cuando una persona se presenta a ser voluntaria para eso es porque realmente le gusta lo que hace. Es tu caso, ¿no, María? Sí, sí, es mi caso. A María nada más que le pregunté una vez y me dijo, ahí estoy. Claro. Que lo que hay es que hablar con apasionamiento desde la profesión de uno, ¿no? Sí, a través de un amigo de mis padres y que conoce a Betina y me lo propuso y le dije, dale el contacto, que me parece un proyecto precioso. Oye, ¿qué tal la experiencia? Porque estamos hablando de la experiencia para las chicas y para los que les habláis de vuestras profesiones. ¿Qué es lo que recibís? Me imagino que también será enriquecedor, ¿no? Pues para mí está siendo muy enriquecedor. Yo lo primero que he sido consciente que me está aportando el proyecto es que me ha hecho parar y reflexionar sobre mi vida y sobre por qué he estudiado lo que he estudiado y quién me ha ayudado y quién me ha inspirado para estudiar. Y me he dado cuenta, pues bueno, lo que suele pasar, que mis padres han tenido mucho que ver. En ningún caso en mi casa, por ser, somos dos niñas, yo y mi hermana, mi hermana y yo, y en ningún caso mis padres no me han puesto pega a ninguna de las dos por estudiar lo que hemos estudiado. Y entonces es un ejercicio precioso mirar para atrás y decir, mira, he llegado aquí por lo que he llegado, y además luego contarlo, es muy bonito. Con lo cual aquí el único límite, el que se ponga una en este caso, vamos a decirlo así, en femenino, el que se ponga una en cuanto a trabajo, esfuerzo y talento, vamos a decirlo de aquel modo, ¿no? Exactamente, el límite se lo pone una misma. Y por eso es uno de los motivos por los que hemos visto que esto realmente hace falta y viene muy bien, porque en la mayoría de los casos vemos que los límites se lo ponen las propias niñas, que en muy pocos casos son los padres o la gente alrededor que le dicen, no, no, tú no hagas eso, que eso no es de niña. A lo mejor algunos lo piensan, pero hoy en día muy poca gente ya se atreve a decir eso. Pero las propias niñas se autolimitan, llegada a una determinada edad, se autolimitan y como dicen, no, pero yo esto no, esto no es para mí, y empiezan a irse por otras ramas, y a lo mejor se ha comprobado, por ejemplo, niñas que son verdaderamente brillantes en matemáticas, o en física o química, y llegada a una determinada edad pierden el interés por eso y se van para cosas más facilitas, porque como que se ven incapaces o se ven como que esto no va a ser para mí. Y, en definitiva, son las propias niñas las que se autolimitan más que la gente alrededor. Por eso, este empujón que intentamos que de las mujeres inspiradoras, para que les hagan quitarse ese velo y esa autolimitación. Pues ya vemos ustedes, mujeres inspiradoras, referentes de todas las profesiones, en una plataforma, en un movimiento, en una iniciativa que se llama Inspiring Girl, lo diré bien, o algo así como inspirando aspiraciones también, vamos a decirlo de otra traducción libre, porque a lo que quieran aspirar ellas, que les sea posible, que no le pongan freno. Efectivamente, que sueñen libremente, que lo que quieran hacer, pueden hacerlo con esfuerzo, con constancia, pero que son capaces, que no se autolimiten antes de empezar y digan, yo no voy a ser capaz. Vea por lo que quiere, esfuérzate, estudia, trabaja, lo que haga falta, y consíguelo porque se puede. Que ellas vean que realmente se puede porque conocen a personas, a mujeres que lo han conseguido, entonces lo ven más a su alcance. Y si quieren saber más de esto, www.inspiring-girls.es, lo he dicho así para que ustedes lo entiendan, www.inspiring-girls.es, en esa página tienen más información, por supuesto, para si se quieren hacer partícipes de esta iniciativa, para voluntarias que siempre serán bienvenidas, ¿no? Voluntarias siempre son bienvenidas, y entrando en la página te pueden informar de todo, y te puedes apuntar como voluntaria, a través de una plataforma, te van llamando para una charla u otra, para los colegios, normalmente en zonas cercanas a tu lugar de residencia, para que sea fácil. Pues María de la Vega, ha sido un placer, esperemos que también de esta conversación algunas se hayan inspirado, y si no, bueno, pues tendremos que insistir en otra ocasión. Felicidades por la iniciativa y por participar como voluntaria. Lo mismo te digo, Beatriz Pérez Dorado, un placer tenerte por aquí. Muchas gracias. Y cuantas veces haga falta, seguiremos también en esta dirección empujando para que, desde luego, ninguna de las chicas se ponga límite más allá que lo que decíamos, el trabajo, el esfuerzo y el talento. Efectivamente. Muchas gracias a vosotros. A vosotros. Muchísimas gracias. Pues nada, hasta la próxima, que seguiremos de cerca. Y a ustedes que les digo, que hacemos ahora una pequeñísima pausa, aquí termina la primera parte del Mirador, y a vuelta de publicidad, seguimos acompañándoles en la segunda parte. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!